As-355, así es el helicóptero de 3 euros accidentado por piloto drogado. La aeronave que este domingo accidentó un piloto de la Dirección General de Tráfico, DGT, que volaba bajo la influencia de la cocaína y las anfetaminas es un Eurocopter As-355 en Ecurewil 2. Un helicóptero valorado en unos 3 millones de euros y que en España operan las policías autonómicas, tráfico y los agentes forestales. Se trata de una nave ligera de fabricación francesa que realizó sus primeros vuelos a finales de los años 70. Tiene un peso algo superior a una tonelada, una longitud de casi 13 metros y una altura de poco más de 3 metros. En el siniestro ocurrido este domingo en la localidad madrileña de Robledo de Chabela volaban el piloto y otro tripulante. Aunque la aeronave tiene capacidad para unas 7 personas. El precio por unidad ronda entre los 2, 7 y los 3, 4 millones de euros. En España existen numerosas aeronaves As-355 Ecurewil 2 en activo y algunas las operan los Mossos de Escuadra. La Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, la DGT y los agentes forestales, además de varias compañías aeronáuticas. El piloto a bordo del helicóptero accidentado este domingo cuando trataba de realizar un aterrizaje de emergencia fue detenido por agentes de la Guardia Civil al dar positivo en cocaína y anfetáminas en la prueba de drogas. Según informaron a F Fuentes del Instituto Armado. Tanto él como el otro tripulante, un funcionario de tráfico, resultaron heridos leves. Tras pasar a disposición judicial, el piloto quedó en libertad provisional, ya que será investigado por un delito contra la seguridad aérea. No obstante, la investigación que determinará las causas concretas por las que se accidentó la nave continúa abierta. No obstante, la investigación que termina ahora es la seguridad de la humanidad. No obstante, la investigación que termina en la educación. Gracias.